Amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Maestro Yin, cocinero de un restaurante de China. Hoy va a hacer un plato típico de esta ciudad. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un plato de sal. El plato que vamos a hacer hoy se llama cazuela de alumbica. Vamos a verlo. Para preparar este delicioso plato, colocamos agua en una sardén y esperamos hasta que sea caliente. Mientras tanto, preparamos las albónticas con esta técnica. Ayudados con nuestra mano, vamos amasando la mezcla y calculamos el tamaño de las albónticas con nuestro teléfono. Observen la técnica del chef. Esta es la forma más fácil y rápida de hacerlas. Con una cuchara vamos rellendo las albónticas para colocarlas en la sardén. Repetimos este proceso hasta hacer suficientes albónticas para nuestro plato de hoy. Ya está. Repolvemos y dejamos cocinar unos minutos. Ya están bien cocidas las albónticas. Las retiramos y dejamos escurir un poco. Las ponemos en la cazuela de sal. Encima ponemos el hongo orejón y algunas tiras de tortitas de huevo y otros trozos de coza. Ahora ponemos unos cucharones de caldo en la sardén a calentar a fuego. Luego condimentamos con sal, zonar chino y concentrado de gallina. Dejar cocinar un poco. Poner un poco de aceite de sésamo. Ya está listo. Solo falta poner el caldo en la cazuela con las albónticas para servir y disfotar. Ya tenemos listo este plato delicioso. Cazuela de albónticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!